Y hoy también la Corte Constitucional debe pronunciarse con respecto al retorno de las corridas de toros a Bogotá. Los magistrados de la corporación estudiarán y fallarán la ponencia que deja en firme el regreso de la fiesta brava a la capital de la República y restituiría la Plaza de Toros La Santa María para esta clase de espectáculos. La ponencia elaborada luego de que se rechazara un recurso de nulidad radicado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pues según informaciones preliminares, el concepto frente a la iniciativa es más favorable en la sala plena. Sin embargo, se debe esperar hasta que se dé el debate para conocer finalmente a ciencia cierta si las corridas de toros vuelven o no a Bogotá.